Bienvenida, bienvenido a esta relación de acuario con pareja, espero que te encuentres muy bien acuario vamos a mirar como te va a ir el mes acuario, vamos a empezar una carta para acuario con pareja, y la tenemos amor no correspondido, no hay suficiente química para que esta relación funcione aquí dure, aquí hay alguna energía, algo que está este mes que parece que acuario con pareja este mes no acaba de verlo ahora vamos a ver por qué, aquí tenemos nuestro angelito hermoso que ahora veremos su mensaje y vamos a ver acuario que es lo que te está pasando en esta relación que parece que este mes en vez de ser un mes de energía del amor vamos a ver acuario con pareja que está pasando acuario, 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 aquí, ahora tenemos marae, marae es una carta que nos habla de la familia, de casa marae es cuando, del hogar, marae es este ángel que es el ángel de la sanación, del color azul, de las emociones aquí nos está hablando acuario de que es un mes donde las emociones hay que equilibrarlas donde os sentís, os sentís que hay algo en el tema de la relación pero es por vuestra parte, aquí lo que nos están diciendo las cartas de que sois vosotros, los que no lo acabáis de ver del todo que este amor hay algo que nos acaba de gustar o no os acaba de, acabáis de sentir que no es, hay algo no, alguna duda que os está haciendo os está haciendo este mes llevar la situación desde el punto de vista de que hay que, de que tenéis las emociones desequilibradas marae nos habla de esta parte donde queremos estar bien en casa donde amamos, nuestro hogar, nuestra familia o nuestros animales o simplemente nuestra casa y nos están hablando que quizá estás muy cansada y muy cansado de lo que es tu entorno de tu vida, de tu trabajo o de las tareas que tienes y que necesitas pasar tiempo en casa y que necesitas esa sanación y sentirte que que puedes, no, que puedes estar en casa desde el punto de la tranquilidad sin agobios, sin percepciones, sin malos rollos o simplemente descansando, no, que es lo que se te apetece pero se está hablando de, ya sabéis que el color azul es el de buscar la verdad y de las preocupaciones, no que es lo que se tiene que sanar el azul es un color que se utiliza para la sanación, no porque al final es expresar, no aquí nos hablan de que tienes cosas que decir que te estás callando, no o no quieres herir a los demás o estás sintiendo de que tú estás percibiendo que las cosas marean y ya lo veis, que tiene un tercer ojo al final es percibir algo que no te gusta y estás como callado, callado sin querer comunicarlo porque al final no quieres hacer daño a nadie no hacer sentir incómoda a nadie ni que nadie se sienta mal pero nos está hablando que es momento de expresar es momento de sanar y si tú tienes alguna duda y hay que buscar la verdad hazlo, hay que hay que reaccionar, no nos está hablando de, ahora os lo busco este es el ángel del signo de Sagitario, aquí lo tenéis, eh perdonad, aquí tenéis la carta y aquí tenéis al mará, eh la carta del hogar, de la sirena, es una sirena del mar, no a ver, el ángel de Sagitario el ángel de Sagitario son los que nos dicen que son la capacidad vale, que tenéis la capacidad de centraros en la acción normalmente somos joviales y tenemos un montón de ideas además de una determinación y una visión capaz de hacer los proyectos, un fruto creo que están hablando que también, eh que están hablando de estos proyectos de pareja que quieres que se fortalezcan que quieres avanzar, que quieres, como sea en la carta de las alas, no volar y tirar hacia adelante, no nos habla de los nuevos horizontes de aquellos destinos donde queremos ir o aquellos objetivos que los queremos lograr, no al final nos habla que que, eh tenemos que parar, no parar un momento y mirar a ver qué es lo que está pasando por nuestro interior no, al final el azul también es es eso, es lo que os digo las relaciones también con los demás el color azul nos habla de las relaciones de los demás veis que esta carta va del azul al lila al amarillo eso significa que hay que sanar una parte de aquí nos está hablando de una parte de que quizá estáis pendientes de aquellas personas que están opinando de tu relación, no eh, no tú tienes que saber cómo llevar la relación tienes que llevarla como tú quieras y tienes que ignorar, no al final nos habla de un cambio un cambio de que al final estas pequeñas preocupaciones o este sentimiento de no acabar de desentender o que tengas miedo de lo que piensan de los demás eso se transmuta se transmuta al hecho de que vas a ir a un punto de voy a pasar de todo voy a vivir la vida como me dé la gana voy a sentir las cosas como me dé la gana y voy a amar como me dé la gana, no al final el color amarillo es el color de expandirse de abrir el corazón el amarillo es adaptarse a los cambios aquí a lo mejor es que hace poco que has tenido cambios en tu vida sentimental y es adaptar y también nos habla de que al final es un mes para la vitalidad un mes para recuperarse para descansar para recuperarse y para un mes donde expresar y hacer ir hacia los logros que tú sientas que son para ti vamos para ello nos cuentan las cartitas una carta para acuario con pareja aquí la tenemos nos habla de las siete estrellas hermanas dar luz a las obras de la creación el tapiz de la vida expresión te lo están diciendo al final aquí hay una forma hay algo que tú no estás expresando que tú te estás aguantando que te estás callando por no herir a los demás y aquí nos están diciendo que es momento de decir las cosas con el respeto pero sí que es momento de que sentirte de que oye de que quizá tienes la razón de que tú necesitas ese apoyo tienes miedo de expresarlo y que los demás tampoco lo entiendan o que tu pareja no lo entiende pero nos están diciendo que es momento de avanzar hacia aquello que realmente quieres para tu vida dos de primaveras el pelicano tu visión creativa y dedicación a tu proyecto te han aportado un gran éxito de hecho puede que aún te convenga hacerte con un socio que te ayude a tu empresa o incluso aumentar el número de personas que colaboran contigo que no están hablando de la solitud al final el pelicano ya sabéis que son pájaros que cuando vemos un pelicano los pelicanos las aves suelen vivir en comunidad pues eso es lo que te hace falta que te estás sintiendo sola y solo y necesitas comunicar y necesitas si quieres ya te lo dicen ir a por aquellos logros aquellos deseos también el hecho de que uno tenga deseos de que uno uno tenga y quiera hacer aficiones a lo mejor te quieres apuntar a cocina o yo que sé o al gimnasio o que quieres pasar más tiempo con tu familia o con tus amigos o que quieras dedicar yo que sé ir a darle de comer a esos animales de la calle pero es un momento de decirlo que quieres pasar tiempo quieres dedicar el tiempo quieres aprovechar el tiempo que quieres saber quieres saber quieres expresar quieres expresar perdona que estaba con lo de la carta canalizando la carta tienes que expresar aquello que deseas y al final si también te quieres asociar a una nueva empresa o cambiar de trabajo o quieres hacer esos cambios también hay que decirlo porque al final también afecta tu vida amorosa pero si no eres feliz tienes que buscar la felicidad dentro de nuestra medida aquí nos habla de un acuario que se siente feliz de aquellas situaciones y aquellas cosas que vive en su vida pero necesita esos cambios para acabar de ahora mismo no eres la misma persona entonces necesitas que tu vida también acabe de cambiar para que acabes de estar bien el violeta espiritualidad sabiduría iluminar humildad ya te lo están diciendo es que estás viviendo un proceso de cambio importante que vienen de meses anteriores y al final es eso por mucho que tú quieras postergar toda esta situación ya tú estás viviendo estás haciendo estás viviendo o estás sintiendo que es tu misión de vida o tu misión del alma que estás en un momento en tu vida que tú tienes que tomar las decisiones correctas para ser feliz nos habla también de que te equilibres de un equilibrado de chakras tanto del chakras bueno del raíz que sería porque ya sabéis que el lila es la mezcla entre el rojo y el azul sería el rojo sería el yo deseo el raíz que sería el uno que nos da fuerza seguridad e instinto luego sería cuestión de equilibrar el garganta que es el azul que es el número 5 que es el yo hablo que es la verdad y expresar y el tercer ojo que es el 6 que es el comprendo que es el lila que es el color indigal que es la intuición al final tú sabes cuáles son aquellos objetivos y al final tú necesitas que tu pareja comprenda que tú necesitas que estás cambiando y necesitas esos cambios en tu vida pero tienes miedo de expresar o que la gente si quieres cambiar de trabajo a lo mejor el entorno considera que es un gran riesgo pero tú tienes que ir a por tu vida a tu felicidad y a aquellos logros que tú necesitas nadie te podemos aconsejar y te podemos decir y las cartas te pueden decir o tu entorno te puede decir pero tú tienes que seguir tu intuición para saber qué es aquello que necesitas cuál es tu verdad vamos a seguir un poquito más tres de pentáculos siete de copas y paje de pentáculos aquí está lo hablado que está totalmente relacionado con el tema laboral el tema económico aquí nos está hablando que al final tienes miedo de que esos cambios que vienen que te vienen o que tú necesitas en tu vida afecten nos habla de esa parte del trabajo o de aquellos logros están diciendo que has trabajado mucho y que es hora momento de descansar y momento de recibir aquello que todo aquello que has hecho es momento de que el universo y el momento de que el trabajo y el momento de que los demás te lo devuelvan nos está hablando de que al final es un mes donde vas a estar más centrada en el tema económico o centrado en el tema económico el tema laboral que en el tema del amor aquí lo que nos está hablando es que es eso de que tú tienes esas cosas esos proyectos esos pensamientos esa intuición activa y lo sabes pero aún te falta acabar de de expresar a tu entorno que es aquello que quieres y cómo lo sientes es una renovación ya no puedes seguir más acuario en esta situación pasada tú necesitas que esos avances y esas y esas situaciones no positivas en tu vida ya no ya no puedes seguir más es como que ya no puedes seguir más en esta misma situación lo tienes claro porque te está consumiendo y ya es momento del cambio ahora el miedo es cómo se lo van a tomar los demás seguir un poquito más aquí la tenemos te ha salido la primera carta que te ha salido aquí la tenemos te ha salido el caballo de oros la sacerdotisa aquí la tenemos lo veis la sacerdotisa que ha saltado ella es una mariposa que está en un lago pero está mirando una calavera porque al final el lila la importancia del color lila y azul de expresar de los cambios de la libertad aquí veis que ella está en el lago tocando la muerte lo que necesita la muerte nos habla de los cambios y al final nos habla de esta parte de justicia aquí nos habla de un acuario con pareja que este mes va a estar centrado en sus logros en aquellas cosas que quiere y que tiene que expresarlo y tu pareja tiene que entenderlo al final puedes compartir o no compartirlo pero al menos tienes que decir cómo te sientes porque aquí nos está hablando de un acuario donde se siente mal porque necesita esos cambios está aburrido y aburrido o está agobiado y agobiado y cree que hay algo más en la vida y es momento de empezar a ponerlo en el final 8 de espadas el 8 de espadas nos habla de esta parte de que estás en crisis o incluso hasta el punto de que te encuentras mal a veces nos ponemos malos y el 5 de máscaras porque queremos avanzar en la vida pero es luchar constantemente aquí nos hablas de un acuario que lucha por su familia lucha por su pareja lucha por pagar su casa está en tensión constante en el trabajo y que ya no desea un cambio porque al final no puede estar en una situación y es un gran mes para expresarlo comunicarlo y empezar a tomar esas decisiones de futuro que te van a hacer mal feliz bueno acuario con pareja un besito muy grande nos vemos en próximas veces bienvenida bienvenido a esta relación de acuario en busca del amor espero que te encuentras muy bien acuario vamos a mirar vamos a mirar las energías para acuario a ver si vas a encontrar el amor este mes acuario seguro que es ella aquí la tenemos ¿no? seguro que es ella la pareja que está buscando es alguien que ya conoce la primera y la segunda que se ha caído es alma gemela si, si se trata de su alma gemela aquí hay alguien alguien acuario parece que esa persona es la correcta ¿no? que es una amistad o es alguien que ya conoces ¿no? que tienes visto o visto la estrella vamos a mirar la estrella la estrella voy a sacar porque siento que ríe otra naranja flor de loto madre mía y el laberinto ¿qué nos está hablando? nos está hablando de que es un muy gran momento al final el laberinto nos habla de que quizás te has perdido o has perdido y flor de loto loto es momento de renacer momento de sentir que esas energías están ahí que sangre está ahí que está preparado la estrella es la estrella del palo de la cinta esencia la estrella nos habla de la gran conexión con el universo aquí hay alguien que tú sabes ¿no? si tienes alguna duda pues te acaban de confirmar las cartas que sí esa persona es una paraguario con nos habla de esta alma no es como tú crees bueno aquí nos está hablando de que aquí hay un encantador o una encantadora que se presenta en forma de de galán o de de mujer hermosa ¿no? y físicamente también nos habla de la atracción y nos habla que te tiene perdida y perdido ¿no? aquí estás tan encantada y encantada con esta persona que te están diciendo que son desasperados personas que que justamente están encaradas para gustar ¿no? si quiero decir con eso al final es alguien que tú conoces esa persona es sí que es la persona que que tú crees que es pero son de esas personas que se amoldan para enamorar ¿no? aquí nos está hablando de que es una persona que a ti te gusta pero es que a él o a ella también le gusta entonces ¿qué hace? sabe es un conquistador y una conquistadora ojo como digo con nuestros conquistadores y conquistadoras porque al final tienen muchas opciones a directas ¿no? es alguien que sí que que si tú quieres tendréis esa intimidad pero la parte negativa es que se amolda a la realidad ¿no? que al final son personas que no acaban de mostrarse tal cual porque lo que quieren es gustar ¿no? una parte es una parte de realidad ¿no? porque a todos nos gusta gustar ya todos todos enseñamos la parte más buena no vamos a quedar con alguien y le vamos a enseñar nuestros defectos ¿no? y eso es lo que te va a pasar a ti que te vas a quedar maravillada y maravillado con esta alma que encima ya más o menos ya la conoces pero que este mes acaba de él o ella se acerca a ti para acabar de tener esta conexión ¿eh? un momentito que me estoy friendo porque no sé cómo estáis vosotros pero yo estoy frita 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 y me voy a poner un poquito el aire y voy a seguir ¿eh? nos está hablando de esta parte de que al final es que ya lo dicen ¿no? es una conexión muy especial es una conexión de vidas pasadas en este caso en todo el horóscopo no ha salido pero en este caso sí que ha salido y se quedó fue aquí y por eso tienes la sensación de que ya lo conoces la conoces porque son amores de otras vidas pasadas que quedaron con situaciones abiertas ¿no? y que llegan otra vez a tu vida para ser resueltas aquí la tenemos espera todavía no es el momento las cosas están entreteciendo aquí la tienes ¿no? el principio de algo aquí nos habla del principio de una gran amistad que acabará que hay amor ¿eh? un amor pasional un amor que que es eso ¿no? que al final te quedas que estás como enamorando tontamente ¿no? se podría decir es alguien que no que ha entrado en tu vida como un poco por casualidad ¿no? pero que tú sientes tan fuertemente que la conoces o lo conoces y es por eso ¿no? porque si no no eres de vidas pasadas y es el principio el principio el principio es algo muy especial el principio es algo que te va a cambiar y va a ser una experiencia transformadora ¿eh? con esta persona aquí la tenemos esta sí mirad 3 de verano el colibrí tienes un buen motivo para la celebración un compromiso una boda o el anuncio de un nacimiento acuérdate de mimar aquellos que amas ¿eh? mira que carta tan hermosa y tan bonita nos lo están diciendo ¿eh? las cartas nos están diciendo que es un amor un amor excepcional nada más pero ¿veis que hay tres colibrís? es lo que os digo ¿no? es un encantador o una encantadora ¿no? que tiene las opciones abiertas contigo pero tiene opciones abiertas más con con más otras personas porque al final además es de esas personas que cuando le gusta algo va y va por ella o por ello ¿no? y te vas a dejar enamorar y encantar de esa persona y te va a encantar ¿eh? es alguien que te va a encantar ortiga límites de prudencia ¿eh? ya te lo dicen ortiga es una carta que cuando sale nos sale nos habla de no sobrepasar los límites ¿eh? de que al final es es volverse loca y loco ¿no? es lo que os digo por amor ¿no? a veces que dicen es que me he vuelto loca y loco de amor pues es lo que te va a pasar a ti vas en un mes donde el amor va a estar vamos en cada suspiro de tu alma vamos a seguir te están diciendo cuidado ponte a límites ¿no? de que no te vaya que no te vayas a ortigas ¿no? con esta persona que te lo dejo vamos a sacar 8 de bastos reina de espadas y 8 de copas aquí lo tenemos vamos a sacar un poquito más y os cuento la aventura ya sabéis que las copas es celebración ¿eh? nos habla de signos como es cáncer ya lo sabéis que las copas nos hablan de signos de agua escorpio, cáncer pero Cristo nos está hablando de momentos de celebrar nos están diciendo que vas a alucinar porque al final desde que las situaciones que te pasen diciéndoles no es posible que me esté pasando a mí esto tan maravilloso que esta persona sea tan pues tan especial ¿no? sentir una conexión no sé cómo explicarlo ¿no? al final lo sentís ¿no? esa conexión de vidas pasadas y te llegan un montón de cambios ¿no? a tu vida cuando llega esta persona llegan los cambios rápidamente ahora te digo yo llegan los cambios rápidamente y no eres consciente te vas dejando llevar de cómo va yendo todo lo tenemos desde unos días lo digo cuidado con esta persona porque tiene más de más de una más de una conquista y aquí tenemos el caballo de espada es que sabéis qué pasa que os va a ver como un angelito ¿no? un caramelito ¿no? os va a ver aquí una conquista de estas de estas celestiales una conquista de estas de de qué vale la pena ¿no? de si conquista esta alma aquí lo tenéis que es vosotras de espadas mirad aquí lo tenéis en la parte de la tirada ¿no? os lo estaba diciendo estaba diciendo que al final es una situación donde el 7 de basto con el 3 de oros nos habla es una carta que nos habla de un progreso rápido de la situación un poco sin control ¿no? que te lo estoy diciendo junto con el 7 de bastos nos habla del éxito ¿no? al final es eso es como lo que os digo ¿no? siente después venía la carta del caballo de espadas y él siente que conquistar es un éxito ¿no? es como algo que que él desea ¿no? y al final con las otras de espadas ya lo dice ¿no? estas dos cartas es si tú deseas ¿no? si tú deseas abrir esta puerta de la llave de goles de tu corazón ¿no? aquí él te lo va a ofrecer te va a poner ya sabéis que los cuervos no sé si lo sabéis pero es uno de los animales espirituales del género ¿no? pero está hablando que esta persona tiene esa parte de dualidad donde es eso ¿no? un cuervo puede ser maravilloso pero puede ser al final al final dan como un poco de miedo ¿no? ya sabéis que los cuerpos a veces se dicen que no es verdad que es un mal augurio ¿no? pues es lo que está pasando al final es esta parte de lo positivo y lo negativo positivo es que no te vas a enterar de nada y te vas a dejar enamorar y lo negativo es que cuando te des cuenta ya estarás pillada y pillada de esta persona es un mes muy poderoso un mes donde las emociones van a estar a flor de piel vas a quedar alucinada y alucinada cuando pasen los días porque vas a decir no sé esta persona ¿cómo es posible? pequeñas coincidencias ¿no? que dices es que no es posible es que no es posible que le guste un disco que a mí es que no es posible que nos encontramos sentimiento ¿no? de sentir que esa persona está sintiendo las emociones y es altos y bajos ¿no? y es como esa situación extraña de decir es que ¿cómo es posible? tengo la sensación de que está pensando en mí seguramente lo está haciendo ¿no? porque al final es eso lo que tienen los encantadores las encantadoras ¿no? la fuerza de la atención bueno Acuario en busca del amor ¿qué mes más potente? un besito muy grande nos vemos en próximas lecturas ya me contarán aquí lo tenemos nuestras ranitas y tres ¿y eso qué significa? Acuario ¿cómo has tenido una relación? ¿qué tal Acuario? ¿cómo te encuentras? un besito muy grande espero que te encuentras muy bien gran lectura un mes importante para Acuario ¿no? espero que te encuentres muy bien si no te has suscrito al canal suscribe y vamos a ver Acuario por esta relación oculta o una relación a ver cómo queda ¿eh? ahí la tenemos seguro que es ella la pareja que está buscando es alguien que ya conoce aquí lo tenemos pintaremos pintaremos este ángel ¿qué es lo que está diciendo? estás con dudas aquí nos estás diciendo que tú estás sintiendo que necesitas respuestas nos están hablando de esta parte donde estás dudando si tu corazón está enamorado o no está enamorado si tiene algún sentimiento si hay algo más nos está hablando de esta parte de que hay esa persona que te está haciendo te está haciendo dudar y que necesitas respuestas respuestas de tus ángeles respuestas a tus días o respuestas de tu interior este es el ángel Muriel por eso perdón que he movido la cámara para enseñaros el ángel Muriel os dice que el ángel es zodiacal de cámara dice para cuestiones relacionadas con la reticencia la confianza en uno mismo y la satisfacción la carta de Muriel es para personas calladas y con mucho autocontrol nos sentimos cómodos a solos pero también nos relacionamos bien con los demás en especial con aquellos a los que amamos de hecho nunca nos sentimos más felices cuando estamos acompañados con la familia o amigos tenemos confianza en nosotros mismos o mismas sospesamos nuestras palabras con cuidado antes de articular e intentamos vivir en la comunidad aunque en ocasiones suframos un ataque de inquietud en general no nos preocupa el paso del tiempo y no nos satisface dejar que las cosas sigan suficientes aquí lo que estás diciendo es que te falta el autocontrol te están diciendo Muriel te está diciendo que tienes esas dudas porque al final tú eres una persona familiar hogareña o que te gusta estar con sabéis que los amigos también son familia con tus animales o con tus hijos o simplemente con las amistades ¿qué pasa? tienes que hablar de una cual y demás de la relación que te tiene dudas y como llegáis al punto del autocontrol el hecho de que estéis sintiendo estas sensaciones os están os están llevando por este camino de angustia se podría decir y de pensamientos negativos donde buscáis las respuestas que no sabéis cuál es cuál es vuestro camino la peonia valiente naturaleza única y contrapónica acética muéstrate aquí aquí estás ocultando sentimientos los sensaciones estás ocultando aquellos sentimientos que tienes los estás dejando para tu para ti para ti mismo para esa conexión con el universo y para entender vamos a mirar un momentito un acuario con nuestra una relación a ver un segundo es que no tienes tienes las dudas porque al final nos está hablando de que no estás estás como sintiéndote incluso mal nos están hablando de situaciones tóxicas o de momentos tóxicos o que al final estabas como que estabas súper tranquila súper tranquila y te empezaste a tener estas sensaciones por estas situaciones ¿no? y te han llevado hasta el punto de la inseguridad la reina la reina del invierno autosuficiente brillante divertida y con experiencia mira que bonita este leopardo el leopardo tus experiencias vitales te han preparado para este momento es hora de verdad ya es tiempo de poner orden en tu casa de aclarar cualquier situación para que para ti ya no funcione y de desventudarte de la gente que genera más problemas es que aquí nos habla de una relación en todo momento de que está acabada de que está acabada pero que tú intentas mirar alimentos alimentarse es una carta que nos habla justamente de eso de finalizar procesos en la vida ciclos en la vida y empezar de nuevo y empezar a cuidar empezar a querer empezar a alimentar bien y nos están hablando de que llega un momento en tu vida que a veces se acaba algo ¿no? y es lo que esto está pasando y está hablando de que al final tú sabes que hay una de las relaciones que tienes o la relación que tienes está en proceso porque tú no te quieres desapegar de ella o de él pues porque hay un amor ¿no? pero ya no puedes seguir en esta situación porque ya es un como que es un desengaño constante o de situaciones tóxicas o de acontecimientos simplemente ¿no? pero tú quieres avanzar hacia la felicidad con esa persona entonces no sabes ¿no? estás como perdida o perdida no sabes si esa persona es la correcta o que si tiene que llegar a un nuevo mal a la vida ¿no? entonces te planteas dentro de tu círculo de personas o de la mal que quisieras tener ¿cuál sería? ¿no? y ahí existe la duda pero es un mes para plantearte hablar sobre ti sobre aquello que necesitas ¿no? nos está hablando constantemente de que al final tú tienes que ver tu tienes que ver tu parte buena y que sí que la persona a lo mejor la persona con la que estás es la correza seguramente sí pero que sí que es verdad que el entorno el entorno el momento o la situación nos está ayudando a que tú estés bien también y eso hace que te hacen dudas y te empiezas a plantear a ver si tienes que estar con otra persona ¿no? pero tienes que empezar es una respuesta que tienes que empezar tú a autocuidarte a autokererte y a automarte para empezar a encontrar las respuestas que necesitas es que es un amor mirad 6 de copas 7 de copas y el carbón ¿qué nos habla con estas tres cartas? nos habla de la parte de que es un amor de la infancia un amor que tiene favor y en cual tenéis familia pero es un amor consolidado ¿no? un amor que a lo mejor se ha desgastado ¿no? con el tiempo y o a través de las decepciones ¿no? y tampoco también ve tampoco no veo que él o ella o sea dejo de querer pero a veces hay una distancia ¿no? aquí hay un destranjamiento por desencuentros por situaciones por momentos ¿no? porque quizá él quería vivir necesitaba vivir según qué experiencias y tú estabas esperándola y esperándola ¿no? porque creías que ese amor era de verdad pero con el tiempo ha ido pasando el tiempo y te has desgastado ¿no? y tú ya te has empezado a sentir las dudas si ese amor era para ti el karma es una carta que nos habla de la familia ¿no? de la luna de esos momentos pasados de esas vidas pasadas ¿no? de sentir que la persona con la que estás es una persona que tienes que estar una persona con un amor ¿no? para Acuario este mes es sentir que el amor que viene o el amor que tienes es de otra vida ¿no? y eso es lo que te pasa a ti con tu pareja que tú sientes que es amor pero a veces no se puede ¿no? entonces hay y te estás planteando finalizar una relación pero no puedes no quieres porque ahí existe el amor ¿no? y ese es el recuerdo de decir bueno es lo que nos está pasando es que estamos pasando una mala racha que tenemos un mal entorno que hemos tenido mala suerte pero ahí se van despertando la pregunta de ¿es verdad que esta es la persona de mi vida? o ¿es verdad que tengo que estar toda la vida con esta persona? o ¿esta es la persona con la que yo quiero estar toda la vida? ahí vienen las dudas ¿no? es un mes donde te van a solar las dudas en cuestión del tema sentimental ¿eh? Acuario como es una relación porque además tú escogiste esa persona porque al final fuiste tú a la que le diste o el que le diste la oportunidad tú podías haber escogido otras opciones ¿no? y lo escogiste hasta él o a ella porque sentías ¿no? que esa persona era para ti y ahora es un momento que existe la desconfianza y la duda As de bastos y dos de espadas aquí lo tenemos voy a sacar dos cartas más y te acabaremos todo mira aquí lo tenemos siete rastos y reina tres cruces aquí hay sentimientos de soledad sentimientos de tristeza y sentimientos de que de que algo no funciona ¿no? al final es seguir aferrada o cerrado a una relación o un momento algo que no se está haciendo bien ¿no? pero seguir sin esa torre es como el hecho de estar en un sitio como la chica ¿no? la reina de cruces yo siempre digo que ella está en la torre y que está acompañada de las ratas porque al final es lo único que tiene ¿no? pero ella puede escapar de esa torre salir de ese castillo ¿no? pero decide quedarse como en una alma en pena en ese lugar y eso es lo que te va a pasar a ti es un mes después de muchas dudas de plantearte a ver si la pareja es la correcta de poner en la cabeza todos los pretendientes o las pretendientes o aquellas personas que podrían haber estado en tu vida pero sigues apostando por esta relación aunque tengas te quieras autoabrir ¿no? a conocer a otras personas porque al final crees que es un amor de vida pasada es la persona que sí tiene que ser y que necesita solamente tiempo pero sí que es verdad que vas a empezar a abrir las posibilidades y vas a empezar a dejar entrar a otras personas pues porque ya no puedes bueno Acuario con más de una relación un besito muy grande nos vemos en próximas lecturas hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!